John DeLuisa, la Selección Mexicana de Fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol y el Tata Martino. ¿Alguna vez se preguntaron por qué se le pegaba a un jugador antes que al Tata Martino? ¿Hay una mafia detrás de todo esto? Hoy les contaré absolutamente todo. Si no quieren al Tata Martino, están en el lugar indicado. En realidad no tanto, tampoco se pongan tan así. Pero hoy con mi amigo Ricardo de Fútbol Sin Miedo, que es el invitado especial. Mis brothers, ¿qué pasa con la Selección Mexicana? ¿Por qué dice el Tata Martino que no se va a ir, que no tienen motivos para irse? ¿Fue la gota que rebalsó el vaso del partido de Estados Unidos? ¿Por qué todos estallaron contra él? ¿Qué dice John DeLuisa al respecto? Es increíble lo que sucede alrededor de todo esto. ¿Qué cosas puede lograr y qué cosas no ha logrado desde que llegó en la Selección Mexicana? Para ustedes, ¿se tiene que ir o no se tiene que ir? ¿Es bueno o es malo que un director técnico se vaya justo ahora, faltando nada para un mundial? Increíble video de hoy, no se lo pierdan. ¿Qué tiene que ver Televisa en todo esto? Lo van a saber al final. ¿Por qué tienen tanta sutileza para hablar del Tata Martino? Hoy lo vamos a desenfundar en este increíble video. Yo soy Pehuen Milicenda y lo vamos a hacer con mi amigo Ricardo Sotelo. Arranquemos de una vez. Bueno brothers, la selección de México antes del partido con Canadá. Su posición es la de segunda en la eliminatoria con CACAF con 14 puntos. Los mismos que Estados Unidos. La derrota con los gringos tiró todo al tacho y la gente pedía la renuncia del Tata Martino. Y mis hermanos, ¿qué decirles? Una renuncia en estos momentos puede quizá hasta empeorar todo. Muy cerca de un mundial. Creo que sería empeorar absolutamente todo. ¿El tema con Estados Unidos viene como tipo karma? A ver, les explico un poco. El Tata firmó para ganar la Copa de Oro, final que perdió con Estados Unidos, para clasificar al Mundial de Qatar 2022 como primeros o segundos. Eso también firmó. El argentino de 58 años se puso al frente de la selección mexicana en 2019, después de dirigir a Atalanta United en la MLS, tras la salida de Juan Carlos Osorio, hoy en América de Cali. Aunque el contrato que firmó va hasta el Mundial, la afición ha pedido su salida, pues están inconformes con ciertas decisiones y la no convocatoria de Chicharito Hernández. Ah, bueno, bueno, ya piden cosas raras. Se creen, brothers. Ya lo quiero al Chicharito. Sigue, pero bueno, eres el mejor, brother. Gracias. A ver, perdió su primer partido en el torneo y las críticas llovieron como caramelos del cielo. El argentino pidió tranquilidad previa al partido de este martes con Canadá y aseguró que no tiene motivos para irse de la tricolor. Aunque tranquilos, sigamos nosotros también. Bien, ¿quieren declaraciones? Es el primer partido que perdemos en eliminatorias. El equipo sigue estando en los primeros lugares. ¿Sólo perdió la punta por diferencia de gol? Hay que analizar esta derrota y nada más. No hay motivo para hablar de una renuncia y llevar esto a los extremos. Nunca he ido por los extremos, ni a la hora de ganar ni a la hora de perder. Así mencionó Martino en unas recientes declaraciones. Y espérense que hay mucho más porque habló alguien que tiene un poquito de autoridad para el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa. La selección mexicana no puede permitirse perder tres veces seguidas ante Estados Unidos, caídas en distintas competencias. Ya les cuento cuáles. Algo que no estaba presupuestado en el camino del tricolor que busca un boleto al Mundial de Qatar 2022 en el octagonal final de la CONCACAF. John DeLuisa se dijo dolido por los resultados obtenidos en este año por el equipo mexicano. ¿Cuáles son las tres? A ver, en junio de este año perdió la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF con marcador 3-2. En agosto cayó 1-0 en la final de la Copa de Oro y el viernes pasado la selección estadounidense volvió a derrotarlo 2-0 en camino a Qatar. Ahora mis hermanos, tengo la felicidad de presentarles a mi hermano personal, Ricardo de Fútbol Sin Miedo. Este crack les va a contar un poco sobre la mafia que hay en todo esto. Y de verdad, ¿por qué se ataca a un jugador antes que el Tata Martino? ¿Acaso hay sutileza? Todo tuyo, hermano. Mi hermano, ¿cómo te va? Estimado P. Buen saludos para ti y toda la comunidad de barristas en este canal. Un placer estar aquí, contribuir contigo en una emisión más. Y el tema, el tema está candente y polémico. Lo explico. Resulta que Televisa, el emporio televisivo que domina en México y también lo hace con la selección mexicana y que no es nuevo además, puso al Tata Martino como técnico. Pero no puede decir Televisa hace un contrato para Gerardo Martino. No, utiliza las influencias que tiene y los personajes que pone estratégicamente. En este caso hablamos de uno en particular. John de Luisa. Que antes de estar en la selección mexicana, saben dónde estuvo. En las Águilas de la América. El equipo propiedad de Televisa. Entonces, son directivos de casa. Y ellos pusieron a Gerardo Martino. Por lo cual, está totalmente blindado. No va a pasar nada. Nadie lo va a quitar, salvo una sola excepción. Que México quede fuera en el octagonal. Que ni siquiera tenga acceso a repechaje. Que México quede fuera matemáticamente. Ahí sí habría un cese en el cargo, pero totalmente justificado. De ahí en más, estimado Pehuen, amigos barristas, no habría nada. Aunque México vaya a un repechaje como ya lo hizo en el 2013. Que recordarán ustedes, en esa etapa que le costó el puesto a José Manuel de la Torre. Bucetich, llegó el piojo. Bueno, ni con eso habría una guillotina de paso en el banquillo del tricoló. Por lo que el Tata Martino está seguro, tranquilo, como lo dice. Como son sus palabras en las ruedas de prensa. Sereno. Sí hay crítica de John de Luisa, pero son simplemente llamados de atención. Es como cuando hay un consejo de un hermano mayor a uno menor. Bueno, pórtate bien, haz las cosas de esta manera, ten cuidado. Así nada más. Incluso prefieren castigar a jugadores, como el caso de Javier Hernández. Que está en su mejor momento y que tenía goles para demostrar ahí con la selección mexicana. Prefieren vetarlo a él y a otros más, como a Carlos Vela, que tocar al mismo técnico. Por esta razón, el Tata Martino no se va a ir. Porque quien está detrás de él es Televisa y es la mafia del fútbol. Y esto, esto tiene años y no va a cambiar, pehuey. Bueno, mi hermano, te dejo. Un placer haber estado aquí en tu canal. Y saludos a toda la comunidad de Barristas. Los invito a que no se han suscrito a mi canal Fútbol Sin Miedo, que lo hagan en este momento. También pueden hacerlo rápidamente. Que se conviertan en la comunidad de aferrados una vez que sean también barristas. Hasta la próxima, mi hermano. Hermanito, eres el mejor. Ya en un ratito vayan a visitar a su canal de Fútbol Sin Miedo. Esperen, no terminamos todavía. Gracias, hermano. Eres el mejor. Y déjenme agregarles que el muchacho como que puso paños fríos. Y dijo algo así como que el boleto no está en riesgo. Pero hay que ganarlo. Siempre que hay juegos por llevar a cabo, existe ese riesgo. No lo termino de entender. ¿Y quieren algo más? Sobre el castigo de dos juegos ingente por el grito discriminatorio, De Luisa mencionó que se está en proceso de apelación. Seguiremos trabajando con iniciativas dentro del estadio para que la gente se convenza de que esto no nos lleva a ningún lado. Y apelamos para que se utilicen los procesos. Los castigos se deben llevar en el paso número tres. Y la FIFA no lo ha hecho de esta manera. Hermanos, ¿creen que el Tata Martino se deba ir de este equipo? ¿Cómo ven ahora al equipo del Tata? ¿Seguirá o tiene ya el reemplazo en puerta? Yo soy Pehuen Milicenda y quédense esta parte que está muy buena. Gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer increíble que estén aquí. Gracias a mi amigo Ricardo, que es un especialista en el tema. Él es un crack de los cracks. Si quieren conocer su canal, y ya algunos lo conocen porque somos canales hermanos, está el link aquí abajo. Se llama Fútbol Sin Miedo. Así que en la descripción se los dejo. Van directo ahí y le ponen, hola, vengo de parte de Pehuen. Y ahí ya le tira un corazoncito. Si se lo quieren ganar, ustedes ya saben qué tienen que hacer. Mis hermanos, les dejo aquí arriba también el canal de Tugol, que está increíble para ustedes, directamente para ustedes nada más. Solo tienen que cliquear y disfrutarlo. Se los dejo en la descripción también. Y bueno, espero que hayan disfrutado. Y no se pierdan también en la comunidad las encuestas que haremos todos los días. Ahí ustedes pueden decirme, sí, Pehuenas de esto, haz este video que está increíble. Así que, nada, para los que están felices con la barrida, se los agradezco. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y comenten lo que quieran. Yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos la próxima. Siempre me cuesta la última parte, brother. Ese es como mi nombre, güey.